El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México no es pelele de ningún país extranjero y señaló que no debería de haber represalias por parte del futuro gobierno del demócrata Joe Biden al no reconocer aún su victoria en las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos. Síguele, síguele echando leña al fuego.